seguimos en yo hemos estado hablando ahora de fútbol lógicamente en la la publicidad y estamos comentando el tema de la metodología claro qué pasa llega un presidente pone alguien encargo de la metodología si está cuatro años puede haber cambio traen a otro entonces tampoco hay una estabilidad una forma de jugar el vídeo atleti si le hemos hecho por cierto vi este fin de semana tras el partido un gustazo brutal tenemos unos chavales en el final maravillosos tenemos el primer equipo chavales muy buenos en el atleti muy buenos así que el cambio generacional vamos a hacer una vez por todas entonces lo que decía es esa metodología esos cambios en lugar de que juega una cosa totalmente distinta a la que fue el primer equipo en otros clubes hay una forma de jugar y más o menos todos los equipos de categorías inferiores juegan a lo mismo entonces yo creo que hoy en día también en el zama falta un poco pues ajustar todas las piezas no sé no sé cómo lo veis siempre si yo estoy contigo en que tiene una continuidad dentro de tu plan estratégico de formación de trabajo de la cantera no tiene una continuidad no son cuatro años ya hace un montón de años entonces si pasa sobre todo en un club donde no hay un propietario donde no hay una en villarreal eso no pasaba y habrá un propietario entonces el propietario tiene unos trabajadores y esos bajos tienen continuidad y esto hay 13 años y en 13 años casi no se movió nada se iba incorporando cosas pero era muy difícil de salir o sea normalmente si el tema iba bien seguían todos y el atleti en cambio pues cada vez que hay elecciones siempre temblas un poco o sea tiembla dijo los que están en el zama que vendrá ahora no yo creo que eso es lo que tampoco entiendo desde fuera desde fuera de ojo igual dentro de nuevo se está haciendo mal en cambiar y ya está pero me parece que tiene que dar la continuidad y tiene que haber una metodología que perdure y que sea pues eso a mí el tema de jugar bien o jugar mal o jugar jugar igual que el primer equipo ahí no estoy muy de acuerdo porque yo creo que que al final tienes que trabajar son conceptos de fútbol pero los conceptos de fútbol valen para todo para el primer equipo para el segundo para alivín y para todo hay que entender el juego como se puede decirlo y que el primer equipo juega una cosa y juega otra pues tampoco me parece otra cosa es que efectivamente si estás cerca del equipo vas a entrenar con el equipo entonces ya sabes lo que el entrenador el equipo quiere y ya está lo que sí creo es que hay un cambio antes creo que tocó hay un poquito el tema de barro en la forma de jugar es decir aquí estamos todavía casi casi con el tiquitaca pero eso ya no está si tú analizas a los equipos top de europa bayern o liverpool por ejemplo no tiene mucho tiquitaca tiene mucho más profundidad tiene más intensidad yo creo que el perfil de futbolista ahora también está cambiando es más físico yo creo que hay que adaptarse siempre evidentemente pero siempre dentro de una continuidad de tu modelo de formación creo yo nada completamente de acuerdo si nos vamos a nutrir de la cantera y nuestra piedra filosofal es la cantera lo que tenemos que darle es una continuidad a la cantera y una mejora a la cantera lo que no puede ser es que cada cuatro años ocho años estemos cambiando no porque ahora entra a fulanito y entonces vamos a meter y ahora eso es lo que no podemos hacer y estoy de acuerdo en lo de yo no veo sentido a que desde no sé en que benjamines entran en lezama desde benjamines jugamos con un 4-2-3-1 porque porque es que el de primera división juega con un 4-2-3-1 pero a mí me interesa que tú sepas jugar 4-2-3-1 4-3-3 4-4-2 diferentes variantes y entonces adquieras conocimientos cuando llegues cuando estés en el bilbao atlético y vas a subir lo vas a tener dominado no te va a costar el adaptarte pero no yo no le veo sentido que seguramente lo tenga y venga de lezama y nos peguen dos collejas pero para mí no tiene sentido que siempre juguemos de la misma forma y entiendo sepelo de que tampoco vas a jugar todos los equipos iguales porque claro si te viene un míster y él plantea una forma de jugar tampoco el club le va a decir no 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 aquí se juega el 4-2-3-1 y no yo entiendo que el entrenador del primer equipo pues juega de una manera pero choca que en el filial tenemos un perfil de jugadores que juegan a otra cosa totalmente distinta claro y en el primer equipo pues garitano esos jugadores pues no casa con él por su forma de ser al final garitano y lo que no vamos a escuro américa al final es un entrenador de corte defensivo el rigor táctico defensivamente amarrar no conceder caro entonces jugadores técnicos jugadores vistosos jugadores muy buenos con balón pues él prefiere un jugador que defienda bien a un jugador que sea imaginativo con balón entonces encima da la casualidad es que en el final los jugadores con mucho talento y además yo es lo que exijo siempre en el primer equipo falta talento hay poco talento y creo que hay jugadores que tú pudiendo jugando a lo mismo poniendo otro tipo de perfil de jugador se puede hacer otro tipo de fútbol rafa no sé pues si no oye depende lo que dices tú pero bueno yo ahí en parte a ver se la contrata se le contrata es que estaba en el filial el filial no era un entrenador que amarraba tanto dejaban los chales lo que tú estás comentando había jugados con talento había jugadores que no había jugadores rápidos entonces al final tienes una mezcla de personas y lo vas poniendo en cada zona en una zona defensiva tal le toma el problema lo que ha comentado jonathan no igual desde pequeños porque el pase corto en primera división que en benjamines es el mismo entonces el vamos a decir a suponer que estemos cuando con una línea de tres y con carriles que habrá que enseñar también el concepto táctico si ese carril salta apretar arriba lateral lateral basculamos yo creo que van en parte hay que ir más por ahí que en la faceta técnica la faceta técnica lezama comparado lo que es el atleti desde en categorías inferiores con los demás clubs están superiores trabajan mucho más yo creo que la gente que está allí es la adecuada porque a todo el mundo le hubiera gustar estar en el fútbol base pero los que están están por algo tendrán conocimientos y lo que está claro y lo que es raro lo comentas tú no si en el inicio jugamos a una cosa y en el producto final estamos jugando a otra cosa al final ahí tiene que haber algo que tiene que cambiar en la atlética por supuesto en esos momentos el atleti llega arriba con tres pases y esos tres pases no son acertados y uno es un gorrón que no coge nadie al final hay que adaptarse y que hay muchas cosas y luego cada entrenador claro es que se está cuando su pellejo es que él es tiene sus ideas claras que voy a si él va a misa con esas ideas yo lo apoyo porque él es esas ideas puede haber otro entrenador que le guste más vas a decir llegar arriba con cuatro toques es que cada persona pensamos de un modo distinto del fútbol haya gente que dice no joder yo quiero jugar a fútbol siempre a dónde vas que tienes 11 currelas con esos 11 currelas tendrás que jugar otro tipo de fútbol al final tienes que adaptarte a muchas cosas y bueno yo el problema del primer equipo al atletico al atleti yo el otro día le vi contra la alavés y un pedazo partido en momentos de buen juego otros que no porque el contrario tampoco te deja para mí la alavés también hizo un buen partido pero no tuvo esa suerte de en el momento que mejor estaba jugando al alavés fue cuando pegó un poste que no entra a la portería y empate al partido igual cambia te quiero decir que bueno hay que adaptarse hay que adaptarse y apenas eso que habiendo buenos jugadores en la zama pues que arriba pues no se les dé las oportunidades que estamos comentando todo el mundo no ales cómo es de forma etapa de formación estamos diciendo etapa formación es para formarte los chavales lo que tiene que hacer es asumir los máximos sistemas posibles asumir que cómo tienes que presionar cómo hacer dices tú cómo va a mejorar cómo va a llegar a ser tan bueno con eso bueno pues tienes que llegar con la práctica entonces tú les tienes que formar cuando está en edad de formación que son esponja no absorben todo tienes que meterles todos los conceptos y luego ya que con los entrenadores se vaya repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que coja las mecánicas porque de eso va el fútbol de saber y de mecánicas y de tener talento antes de abrir capítulo de actualidad vamos a repasar un poco también los resultados de la teti pero quiero enseñaros un nuevo regalo gracias a decatrón lo sortearemos y vamos a ver ahí sí que el barro que está nos lo pone en pantalla y ahí está unos guantes mira el frío está a la vuelta a la esquina además me comentaron que son tema táctil o sea puedes usar hasta el móvil con los puestos vaya fenómenos de decatlón como siempre manda y se posee un whatsapp formularemos una pregunta del libro que solemos tenerlo me lo dejó ahí el libro de pablo mirá y es nuestra 30 realizaremos una pregunta y entre los acertantes pues haremos ese sorteo de esos guantes y ahora sí que vamos a entrar un poquito en la actualidad deportiva de cómo está el atletic a día de hoy vamos a repasar los números de este atletic en el parón han jugado pues ya son unos cuantos partidos la posición vamos a ver ahí están los resultados primer partido de liga fuese granada 2 atletic 0 después eibar 1 atletic 2 atletic 0 cádiz 1 a la vez 1 atletic 0 atletic 2 levante 0 osasuna 2 atletic 0 atletic 2 sevilla 1 y el último partido esa derrota valladolid 2 atletic 1 y la clasificación pues el conjunto sur y gore está décimo cuarto con nueve puntos ocho partidos jugados tres ganados cero empatados cinco perdidos goles a favor 7 y goles en contra 9 muchos defienden que son números para que garitano no sea el entrenador este próximo fin de semana contra el betis quiero que os mojéis vosotros se hubieras destituido a garitano sí o no sep yo creo que al principio creo que si tú estás en el zama y eres el dirigente de zama y tienes hoy en el club y ves que entró no está trabajando bien que me imagino que no habrá cambiado desde cuando vino y ha conseguido logros evidentemente pues la salvación o la final de copa o cosas de éstas si tú ves que trabaja bien no hay motivo para cambiar jonathan mújica yo sí y creo que era el momento idóneo con un parón de dos semanas por delante para que viniera otra persona podríamos hablar nombres no que luego lo vamos a hablar que hay nombres como para dar y tomar como para formar casi una primera división pero yo hubiese hubiese cambiado y yo creo que tenemos muchísimo que agradecer a la isca de donde nos cogió con un fútbol vamos a llamarle amarrate y no de cerraditos en defensa balones largos y vamos a hacer el fútbol de toda la vida y así nos sacó nos sacó de abajo pero sí que creo que en los momentos clave no hemos sabido dar el el cien por cien vamos a ver 50% uno si uno no vamos con la banda derecha rafa barrutia hubieras distribuido a la isca no 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 por varios motivos estoy hablando desde que le cogió en la situación cuando la distinción de briso veis que era capitán general con un fútbol que sigue haciéndolo ahora pero yo achaco más a ciertos jugadores que no están en el momento adecuado no están en forma para la idea de juego que tiene la isca y hay jugadores que un fallo más es decir un error en conjunto pues bueno es corregible pero un error personal le puedes decir veinte mil veces y según que jugador te vuelva a cometer hemos estado hablando antes de del tema bipolar penalti que hace el amigo capa en pamplona eso hace un juvenil en categoría nacional y le estás acusilando date cuenta que son personas que están con 23 millones de euros yo puedo entender un fallo yo voy a ir a hacer lo mejor posible a despejar despejo mal y me la cuela la portería un error en un penalti en la situación donde estás ya llevas muchos años cuando a fútbol entonces yo soy partidario de que habrá gente por supuesto y lo respeto y ahí no comparto yo desde luego con gas apuesto por gaisca bueno en yo esta noche 21 de momento dos apuestan por gaisca jonathan mújica le manda a les debería estar fuera absolutamente vaya para el empate o sea absolutamente debería estar fuera ya hace tiempo yo creo creo que él ya está afuera porque incluso cuando por mera casualidad se encuentra una solución táctica luego no lo aplica el siguiente partido va a ruedas de prensa y yo creo que es peor que incluso haciendo las alineaciones es un tío que ya está afuera y debería estar fuera qué bonito es el fútbol habéis visto empate a dos esto es pero eso es lo bonito yo de verdad cuando consigo de más yo esto no lo he preparado pero que consigo que sea así tan dividida la opinión yo creo que enriquece y eso es lo bonito no mira dos le mantendréis y dos destituiréis a la ditanos el fútbol no eso es así no te quiero decir que a ver cepillo somos entrenadores y así para iguales no es por el tema de que seas entrenador y le defiendas a un entrenador lo que es lógico yo no voy a echar piedras a mi tejado el entrenador intenta ver lo mejor posible palonce el jugador es muy egoísta yo soy un jugador y a mí cuando uno me convocaban con la culpa tenía el entrenador si entreno de cine no algo habrás hecho mal barrutia si no juegas es por algo y si estás en la grada con el del puro es por algo entonces es que no se va a echar piedras es que es el primer yo creo que es la primera persona que ama su profesión que está trabajando a tope por sacar por revertir esta situación pero no le están saliendo las cosas si estoy de acuerdo con jonathan y con en el sentido de que hace una variante táctica y no por y no por y no mantiene no oye todos resultados siguen manteniendo claro pero luego es que aquí como todos opinamos en samabes en 40.000 entrenadores y aquí claro si yo le meto a munyain como en el partido del sevilla en el banquillo un equipo muy físico venía de jugar la europa league es que yo creo que actuó bien con el saco desde un principio con fuerzas igualadas a este le meten un par de castañas y al final no sacó cuando creo que el sevilla estaba en un momento físico un poco cansado es un jugador que te aporta que te da su jugu entre líneas entonces acertó mantén ese no cambies ese 11 en valladolid mantén ese 11 que ha sacado que a principios y tediosos apuros con 0 1 que la gente ya estaba de bajo de que marca pero cuando aquí cuando todo va bien todos nos ponemos medallas el problema hay que saber cuando las cosas van mal entonces tenemos que remar todos en la misma dirección no se puede que uno vaya para el equitivo y el otro vaya para andar lo mal asunto de todas formas rafa yo creo que a la gente lo que les cuece lo que le enfada es que no apuesta por los chavales creo que a la gente le termina de quemar también es eso porque vemos que hay chavales pues que pueden dar el salto lo han demostrado y sobre todo yo insisto cuando las cosas no funcionan otra cosa es que el equipo vaya fenomenal con lógicamente lo que funciona no se toca pero claro cuando ves a chavales que están ahí pidiendo paso y siempre está se requiere con lo mismo y yo voy más allá tres partidos ya contra granada tienes jugando en medios centros dani garcía y vesga cuando vencedor zárraga fueron los más destacados en pretemporada era la opción perfecta si quieres poner a dani garcía tú mismo pero pone al lado por ejemplo a zárraga vencedor nadie te va a decir nada si pierdes con zárraga o vencedor en cambio si pierdes con vesga de paso las críticas son mayúsculas entonces vemos que realidad muchas veces sois de los entrenadores os señaló los 26 cabezones ya el 6 alemanes ya sois muy de unas ideas fijas y a veces hay que cambiar y más cuando las cosas no funcionan yo somos raros más que cabezones somos raros somos raros pero bueno dentro de esa rareza hay gente normal y hay gente anormal dentro de esa rareza porque somos raros porque al final te metes en una burbuja estás en ello en ello en ello en ello y no te estás dando cuenta que tienes mil variantes alrededor lo has comentado tú una pretemporada buenísima de zárraga vencedor y resulta que se juegas con un doble pivote del mismo perfil cemento armado entonces pues bueno es que no tienes no tienes quien te coja el balón y que te te supere esa de la primera línea vamos a decir la línea defensiva la zona creación hace una creación a la zona finalización no tienes uno que te coja y que te arme que te haga un plano vamos a decir no un simil con la construcción no tienes hombre la es que yo creo que a verga es que es un entrano que empezado empezó de segundo de viadero ya estaba en el en un filial como se le iba y de ahí fue cuando hasta ascendía del según la segunda vez ascendía al segunda hizo una buena temporada con unos jugadores ascenden a primera pues yo si sería que es que grita no pues yo sé igual alguno me llama loco pero sí siempre he sido atrevido de decir joder si un chaval está bien es bueno y está en esta categoría y tiene 16 años porque uno va a estar jugando en división de honor juvenil una categoría complicada yo lo he hecho hay otros que no lo hacen pero eso claro entra en cada uno cuando te estás jugando como digo yo muchos dólares la valentía te hace ser cobarde yo no sé no me acuerdo de nada pero igual ahora mismo si si pones a de garcía y vesga que son como decir perfiles más defensivo que ofensivo igual justo que los de arriba los que están jugando delante eran más jóvenes igual vas a buscar un poco el equilibrio no si tengo que jugar morcillo y está pero que tampoco veo que se está jugando con gente muy joven también es decir el portero está el morcillo está muy joven ese que es está hecho pero es joven todavía vesga no es tan joven está guías está también metiendo a zárraga o sea yo creo que ya si están apareciendo hay gente joven yo no yo no creo que caritano no cuento poder gente joven otra cosa es que digamos no no pero todavía no están para jugar entonces pues él es el que tiene que valorar lo que me entra semana en función del rival buscar alternativas y yo creo que el que mejor sabe es él y además no sólo él sino al final un entrenador hoy en día tiene alrededor de un equipo uno dos tres cuatro o cinco que son sus asesores también de una manera pues está pachi ferreira está iru que yo creo que todos analizarán el momento de vesga el momento de zárraga el momento de eso y yo creo que al final es el equipo que tienes tú el que decide no sea bueno la última decisión puede ser el entrenador pero yo creo que hay un creo que podría haber una especie de intenta entre dos para analizar el momento de cada jugador es al final lo que estás diciendo al final que va a tomar la decisión es gaisca pero al final yo creo que consultará con ir y barril en el aspecto físico consultará con pachi ferreira tras facetas estrategia defensiva con quien vamos a marcar con quien no vamos a poner en zona de corta que vamos a dar librar segundo hombre y al final que toma la decisión es que es que hombres al final lo que dices tú yo creo que ellos lo están mirando lo miran y hay que tener un poco atrevidable es un poco cabezón otro ejemplo habéis dicho tú has comentado te salió bien el tema de sevilla que yo dice para ti sí que lo vi a ti tiene lo veo mucho pero bueno a la iba de todos pero es para decir que le vi y la verdad que para mí tuvo una suerte tremenda superior de sevilla puede haber metido a 0 203 de salcet y el primer gol que mete el primer valor que tal gol vale llegaba el partido y está y se olvidan cosas pero no creo que a él se olvide de acuerdo en otro caso parecido es voy a llegar al ibar también y el ibar jugó para mí en sevilla sevilla el primer partido el primer tiempo perfecto o sea con un 11 que era súper novedoso con pozo con secretar viene a jugar y gana 0 1 de también de su parte de fortuna no viene de cádiz aquí y repite el equipo repite el equipo equipo que funcionó tan bien contra el contra de sevilla repite primer tiempo 0 2 y si termina el partido con el cádiz 0 2 o sea que al final el ventano piense una cosa y repite pero nunca le va a salir igual o sea es muy complicado hay variables que son incontrolables eso está está claro no si la que le gana creo si la que le gana en el salto a capa que la saca niego martínez de la línea que para mí esa es la jugada del partido del sevilla y sacarla sacarla de la línea eso es lo que nos da lo que nos da el partido porque si no ya hubiese muerto si esa entra bueno yo hay aspectos que no se pueden controlar pero sí que estoy de acuerdo con con ales en los últimos 20-25 minutos y contamos el añadido yo creo que el atleti hizo un buen partido jugó por dentro habría bandas con un 4-4-2 con lo que te permite villalibre no que guineas pueda pueda ir a las caídas así viene el gol presión buena de muniain en el en el gol y el siguiente partido volvemos a lo mismo dani garcía raúl garcía que ojo que no quiere decir que más adelante no nos vayan a venir bien en en ciertas partes del partido pero para mí ahora mismo dani garcía y raúl garcía nos quitan más que nos dan cuando está raúl garcía en el campo podemos poner a una y lópez a zárraga a vesga oa ti a mí no existe centro del campo son balones en el largo williams tampoco está cómodo pues yo creo que esa variante que utilizó con el 4-4-2 que a mí me parece que gustó independientemente de el sevilla físicamente estaba fatal y fue el momento oportuno independientemente de eso a mí lo que más me fastidia es lo que dice alex que es que el siguiente partido volvemos volvemos para atrás no hay una continuidad y tema de la vez de la cantera lo de los números encima la audriz pedia que sería nuestro mister chip rojiblanco todo el mundo lo conoce hablaba de que creo que era un 16 por ciento de uso de canteranos de minutos de todos los minutos posibles pueden tener a mí un equipo como el atleti me parece aberrante espeluznante vamos a seguir si no más allá de eso qué minutos le damos en el minuto 85 que esperas de vía libre no la puede clavar como el año pasa contra el eibar primer balón que toca con la espinilla por un gol empate vale pero no es lo habitual si os parece vamos con la sección de bar en bar esta semana no ha habido liga no tenemos el tema del árbitro y demás pero vamos a enfocarlo el bar en bar a hablar de futuribles entrenadores del atleti la polémica de bar en bar mucho ánimo a la hostelería vamos a hablar como decíamos de futuribles suenan hombres esto funciona así en cuanto veis que está en la cuerda floja pues se salieron a la luz numerosos rostros algunos conocidos algunos míticos otros quizá no tan conocidos vamos a ver en pantalla esos nombres bueno marcelino el amigo marcelino este sonó con fuerza ahora es la pregunta por ellos e ernesto valverde javi calleja robert moreno estuvo con los enrique en la selección también tuvo un momento de protagonismo cuando estuvo el solo un ratito abelardo el pitu el mexicano aguirre a les me decía que igual es una pequeña en directa de los mariachis por aguirre no creo que no y el bueno joaquín joaquín caparros pues bueno ahí os dejo los nombres y por supuesto que os dejo comentar como lo vemos futuribles bueno no sé y hay falta un futurible para mí que es iraola no pero bueno es esto es estar está madurando como decía entonces yo creo que había preguntado a ellos y que me dieron a los atleti eso primero hay que preguntarles porque los entrenadores también ya ven un poquito el percal y vamos ahí no tengo mucho que ganar no sé qué valverde yo creo que no yo creo que para mí es un grandísimo entrenador pero yo creo que él no querría venir a atleti creo yo otro perfil marcelino bueno marcelino también por su caché quizás no quiere atleti pero yo sí creo que es un entrenador bueno para atleti aparte de su personalidad porque yo creo que le hizo trabajar a marcelino me parece que es un entrenador bueno bueno es muy táctico quizás pero es buen entrenador y yo creo que podría ser un entrenador fuera de casa no conocerá mucho seguramente lezama pero bueno yo creo que también apostaría por lezama y yo creo que es un entrenador bueno jonathan capítulo de místers estoy de acuerdo contigo yo creo que valverde no no por la cercanía de cuando se marchó y no porque no creo que el chingurri quiera quiera ahora mismo volver robert moreno no lo he seguido mucho se quedan destituidos del mónaco pero en la selección española tampoco lo cojo lo cojo con con pinzas porque no es un club o sea quiero decir no es el mismo planteamiento que haces en un club y encima en la selección española con con una transición como como puede ser la del atleti entonces lo cojo con pinzas con pinzas aguirre caparros y abelardo para mí no son opción para lo que aspira al athletic y marcelino yo tengo una persona cal y arena no un poco por el personaje eso es eso es por lo que además las palabras que ha tenido con el atlético y tal pero bueno también yñigo martínez y el segundo partido le aplaudíamos con las orejas y estábamos esperando a que marcar algo en la sin esa lectura que es mucho estaba en la rulo tal pero marcelino aquí estaría cola hay mucha gente que no puede pero luego es un entrenador que suele usar un 442 que yo por lo que leo todo el mundo quiere en este atlético un 442 no pasamos de la época de tres centrales y carrileros como eso no nos funcionó muy bien pues ahora pedimos el 442 entonces sí que creo que es un entrador muy muy táctico y yo creo que aquí podría podría encajar bien desde fuera por lo menos parece un entrador duro de saber de mano dura en el sentido de llevar firme un vestuario que me parece también muy importante entonces yo marcelino quitando la sombra esa de no de lo que de lo que puedo decir respecto al athletic que también lo entiendo dentro del mundo del fútbol no te vienes aquí a jugar con el racing la copa con el villarreal te estás jugando también con el atleti pues yo eso esas palabras yo las entiendo dentro de lo que es la salsa del fútbol rafa barrutia tú también ya les pondrías a esos en regla que hay que tener capacidad cuidado que hay mucho mucho gallo mucho gallo dentro de ese vestuario y hombre de todos los adecuados pues mira yo barcelino me parece un buen entrenador o las palabras y todo esto que esto lo dejamos aparte al final lo que es la situación del atleti yo creo que este fin de este fin de semana pues el partido con el betis va a decir mucho luego hay otros tres entrenadores que igual si el atleti y gastar en pero situación que esta situación partiendo el domingo le puede meter todavía más más en el pozo entrenadores para sacar del pozo pues alguno dirá joder no pues mira hasta aquí re yo creo que es un entrenador caleganés ahí estuvo a punto de librarle joking caparros pues sí pues un entrenador con otros ideales abelardo pues yo apostaría más en la situación que está ahora mismo el atleti por abelardo que por marcelino y lo de ernesto descartado ernesto no creo que vuelva al atleti en estos momentos yo creo que tiene un año sabático de tranquilidad dedicarse a lo que a su hobby que es la fotografía y ver fútbol que estarán viendo por supuesto el guillón y mucho pero no creo que el momento de carales vuelva es que al final que estamos buscando algo para parar el fuego algo puntual y luego traemos a otros se trae a uno y si es claro luego seguro que lo hace bien y hay que renovarle porque con marita no fue simular como lo ha hecho bien hay que renovarle tú al escarías me has leído la mente totalmente iba a decir eso que sale un batiburrillo de nombres y mezclan gente que se ha apagado fuegos con gente que es un perfil para dejar a un entrenador ya fijo entonces lo primero es que valverde si le llaman no coge ni el teléfono y ya sabemos por qué todos porque porque viene a ganar veintitantos millones de euros al año porque no quiere este marrón y porque cuando quiera volver volverá si puede y si no pues yo creo que ya cumplió sus plazos con el atleti por otro lado hay dos perfiles apagafuegos o creadores si buscamos un apagafuegos que lo digan que salgan y expliquen que quieren un perfil de apagafuegos entonces si se puede valorar los caparros abelardo y aguirre a mí caparros me gusta me gusta porque yo creo que es muy del perfil de este entrenador tú no lo va a cambiar mucho que va a cambiar caparros que va a meter más chavales entonces como apuntaba que vinantes a nosotros ya nos vale ya simplemente con que meta más chavales incluso haciendo la misma mierda que están haciendo entonces si es un entrenador que tiene mucha experiencia en sacar equipos de ahí del agujero y encima pues nos conoce nos aprecia porque sabemos que nos aprecia y eso pues para apagafuegos de los tres que se valoran me gusta más caparros conociéndote le traes tú a joaquín apaga el fuego y luego le pones el director de corte eso es justo sería así o sea no yo no le dejaría entrenar fijos se lo ofrecería tal cual lo estás haciendo y luego le dejaría pues de gestionar los chavales a la cantera ser el enlace de lo que es el primer equipo con todos los filiales a rafa de la compra también y no lo no estoy de acuerdo y eso es chivarría y mira ahí ha puesto el nombre del gallo a mí me gusta a mí me gusta creo que no es su momento o sea creo que para él sería más marrón que premio pues yo creo que él merece el premio de algún día entrenar al atleti y me consta que es un tío muy del atleti y que nos puede ofrecer igual mucho igual que irá hola seguramente nos ofrecerá mucho pero igual no es un momento estoy de acuerdo yo creo que va a llegar el momento de ir a ola y echebe si iguales incluso a la vez y hay una un duelo un duelo de a ver quién quién vuelve pero yo creo que ahora mismo coger el vestuario del atleti para para el gallo es un marrón y yo creo que tiene que seguir madurando en la del bilbao atlético así como en pretemporada me pareció un equipo flojito que nos llegaban mucho que nos hacían muchas muchas jugadas y que arriba no acababa de concretar hoy hemos ido cogiendo partido el portu fue ahí justo la reflexión y yo el sábado le vi un auténtico partidazo sufriendo los momentos que habría que sufrir la segunda parte pero una idea de juego y sabiendo a qué le llegará muy bien el bilbao atleti por cierto y en la molevieta que nos alegramos mucho también los azules cómo andan rápidamente vamos con la sección que nos gusta también el termómetro esta semana ha habido doblete he hecho dos preguntas en el termómetro vamos a poner la primera que ya la hemos hablado pero es para que veáis los porcentajes la del mariachi te parece menos la protesta de los mariachis y no va y gane el 20% dijo que le pareció fenómeno fenomenal y el 80% pues claramente dijo que no y en twitter que tenemos twitter aquí me sorprendió porque te parece bien la protesta de los mariachis y no va y gane en twitter el 62% dijo que sí y el 38 dijo que no yo aquí creo que es la edad yo creo que en twitter mucha gente es más joven es un perfil pues quizá pues que lo demás normal los mariachis pero los más veteranos los más mayores pues no nos pareció bien lo de los mariachis que yo me considero joven todavía pero no ahí están los datos me sorprendió en el twitter usáis twitter habitualmente para informar de cosas de fútbol yo sí entonces claro en el perfil de gente que usa twitter y sabiendo que twitter atleti fue lo que el que movió lo de los mariachis muy lógicas en claro porque según verían la encuesta alguno la retuciría para que lo vieran todos los amigotes y lo mismo vamos con otra pregunta también que lanzado esta semana tendrá problemas el atleti que esta temporada para mantener la categoría el 55% dice que no el 45 por ciento y que es y la verdad que bastante repartido es bastante parejo y en twitter también os leo esa encuesta fue aquí está tendrá problemas el atleti que el 52 por ciento dijo que sí y el 48 que no tenemos problemas si yo creo que sí porque al final estamos hablando de que un cambio de ciclo estamos hablando de que el resto de clubes equipos van a tener la opción de que el mercado de invierno igual no acierta ninguno pero puede acertar y hacer un equipo mejor el atleti ahí está mucho más limitado si yo estoy convencido que en diciembre o ya enseguida va a volver el tema de llorente a la mesa y creo que puede ser una solución de cara a esa falta de gol que atleti tiene y yo creo que el atleti va a tener problemas digo porque el resto de equipos también tienen material o sea que el eibar mismo que es un equipo que lo tiene claro que va a estar ahí abajo pues pues puede hacer un equipo mejor del atleti si acierta en diciembre puede acertar para traer tres chavales o tres veteranos y igual hace mejor equipo de atleti y atleti igual tiene más limitaciones en ese sentido ahí está sep diciendo que cree que va a tener problemas jonathan en tu caso yo creo que vamos a sufrir mucho vamos a sufrir porque muy de acuerdo contigo los equipos que ahora mismo están abajo se van a reforzar y andan mirando qué opciones hay porque ya tienen asumido que van a luchar por eso sí que es verdad que creo que equipos que ahora están arriba también va el cádiz y así que no va a ser la va a ser toda una temporada en ascendente pero nos tienen ya cierta ventaja los puntos que nosotros ahora no hemos conseguido ellos ya los tienen pues aunque luego pinchen juan con un colchón rafa garutia y hay que tener en cuenta que rivales a jugar atleti que las otras razas que va a ser muy sufrido la gente que no cree que por ganarle ya al betis el estatus solucionado no esto sigue y suma y esto los siguientes semanas se enfrentan a otro equipo los siguientes semanas otro equipo y entonces es lo que ha dicho jonathan a ver el cádiz y juan con una ventaja de que tienen sumado pueden perder pero es que claro de 10 partidos van a perder los 10 es que el atleti de 10 va a ganar los 10 es que al final va a ser muy sufrido cuando estás en esas situaciones no es de ganar un partido y meterte ya no 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 esto va a costar va a costar va a tener que sufrir mucho trabajo mucho trabajo y sobre todo en esta situación es mucha tranquilidad de momento los tres decís que toca sufrir a les yo vengo aquí joder no 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 vamos a sufrir nada en absoluto creo que nos van a cerrar más de tres o cuatro jornadas es más apuesta que vamos a quedar todavía delante de la real fíjate lo que te digo no no es que es una cosa lógica el atleti siempre hace mejores segundas vueltas que primeras es un equipo que suele ir para arriba y es un equipo que si nos estrellamos contra el betis van a echar a garitano y todo lo que sea a partir de garita no va a ser a tu crees sacar cantera y va a ser mejorado pronto no va a seguir como técnico ojalá me equivoque y ojalá gane el betis cojo una racha positiva cojan moral y garitano no aumenta hasta en europa fíjate lo que te digo pero yo creo que la realidad es que si garitano sigue sin apostar con la cantera sigue de acorde con sus ideas por desgracia si no es el betis será el siguiente el que al final nos pinte la cara y nos echen y si todavía no sobra más de media liga todavía se puede remontar mucho la situación me has puesto perfecto vamos a hablar del próximo rival ahí está próximo rival el betis que partió nos esperamos pues yo creo que es el rival el rival adecuado para ganarle a mí me parece es que es un estilo relevante ojo que yo creo que está pellegrini que estuvo conmigo en villarreal está antonio corazón director deportivo el betis que tengo mucha relación con él pero yo creo que el betis ha querido hacer un proyecto pues no sé qué pero los jugadores son casi los mismos tiene dos jugadores insignia que son fekir y como es el otro el canales que si nosotros no funciona el equipo sigue teniendo las mismas lagunas del año pasado entonces yo creo que ojalá 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 no pero yo creo que el betis no va a hacer una campaña como ellos esperaban y el tipo de ganar el betis tranquilamente en tu caso como lo vemos yo creo que para enfrentarse al athletic es de los mejores rivales porque a nosotros lo que no se nos da mal es el rigor táctico en defensa y que se nos cierran entonces el betis es un equipo alegre que va arriba arriba me parece que tiene jugadorazos sigo sin entender qué le pasa borja iglesias que no acaba de explotar no lo digas que seguro que llegan siempre siempre si nos oye borja pero bueno yo creo que para el athletic es un buen rival para por lo menos para intentar hacer un fútbol de llegadas rafa además es perfil bueno porque el betis no se te va a cerrar los equipos que nos dejan el valor y nos dice venga a darle vosotros y nosotros a esperaros ya tiene problemas el betis no va a venir a eso rafa no yo creo que es el rival idóneo no vamos a decir es que estamos hablando de dos planteamientos distintos de dos ideas distintas del mundo del fútbol no pellegrini es muy ofensivo es un jugador un entrenador que le gusta llegar con cuatro o cinco toques arriba no es uno que te va a hacer fútbol directo y el atleti equipo como estás diciendo táticamente parecido a ti se te encierran salen a la contra te puede hacer un 8 porque ya estamos ya hablando de ciertas facetas de calidad no calidad el betis tiene jugadores de mucha calidad pero es que ahora has dicho que borja iglesia no nos oiga pues que no nos oiga pellegrini porque igual cambia planteamiento y viene aquí vamos a jugarles a la contra es que claro cuando cuando el rival está herido aquí le damos muchas vueltas es que no lo fácil es que yo muchas veces me quedo asustado con la gente que el pensamiento que dice va el entrenador entre en esa larga casa una ventana o le da mil vueltas no el entrenador sino cuerpo técnico cuidado porque antes si había una persona 2 en lo que es el cuerpo técnico es que ahora estamos 56 porque alberto iglesias es el que ve los contrarios el que le da un informe a gaisca está iribarren está iru está pachi y habrá gente que no conocemos nosotros dentro del eza mal que ostras que trabajará entonces yo creo que es el rival idóneo pero cuidado que la gente no empieza con comparar el betis no se levante tiene un estilo de juego similar pero no es igual yo para mí el betis tiene un centro del campo impresionante es que no estoy hablando ya de jugadores de arriba y la parte defensiva no no dentro campo tiene unos pedazos jugadores entonces como a sus jugadores les dejes un poquito que me vengo arriba porque ya ha hecho un par de llegadas hasta el otro vengo arriba y como descubrimos la faceta defensiva que es con el atletico es decir el punto fuerte pues cuidado pero yo creo que va a ser un ese equipo que es el idóneo para sumar tres puntos y decir a pensar en la siguiente semana y a canales que no le dejen suelto porque vaya calidad en la verdad que canales está a través de un momento el julen guerrero zurdo que hacían tú como lo ves alex artigo betis pues a ver el betis era un equipo que en normalidad en casa siempre decíamos que le ganamos bien y fuera sufriríamos ya no existe esta normalidad ya no hay casa y fuera por mucho que digan el jugar sin público nos perjudica a nosotros más que a nadie pero en este sentido nos nos favorecen no tener esa presión del público es un equipo idóneo para para gaisca garitano porque gaisca garitano obviamente no no nos ha visto y ha dicho ah pues voy a poner a vía libre para un 4-4-2 no va a morir con sus ideas porque su forma de ver el fútbol entonces es perfecto porque para un betis que te va a intentar tener el balón crear y jugar bien poner un perfil defensivo ir a destruirles y a ver qué sale y lanzar balones largo pues igual le puede sacar un empate a ganarle perfectamente igual todavía juega vía libre de inicio planta el betis ojalá ojalá vamos a escuchar el buzón en sur y gorri ayer a la noche mandamos el buzón en sur y gorri y la verdad que hay mensajes interesantes vamos con ellos la voz de los aficionados ahí está 12 millones forales berenguer llegar jugar meter gol y al banco otro caso y gómez era realmente necesario su fichaje y era una petición del mister es triste decirlo pero es la primera vez en mi vida que quiero que pierda el atleti contra más se retrase la destitución de garitano más problemas tendremos en el futuro me pregunto qué significará ganar el ganar al betis estirar la agonía o un verdadero cambio de rumbo yo creo que más que ganar o perder se tratará del bueno o malo espectáculo que vemos sobre el campo mi sensación ahora mismo es la de buscar tres equipos peores que el atleti que ahora mismo no los veo mis sensaciones son bastante malas porque les falta bastante gol yo creo que si aprovecharían o meterían más no estaría así au patre ti au pa te llevo en el corazón más de medio siglo no soy de euskaldún pero contigo me siento más euskaldún que el indakari estoy a más de 1300 kilómetros donde la morada de otro atletic el detetuan precioso ese mensaje además le contesté estuvo asapando con él y oye un saludo que nos vende muy lejos gente que sufre el atleti en la distancia yo creo que tiene todavía más mérito nosotros oye nos animamos entre nosotros pero verlo en marruecos verlo en andalucía verlo en las islas que en las islas también nos siguen pues tiene mucho mérito y de verdad es que ricasco por esa ese seguimiento que nos hace al programa rápidamente ya nos queda poquito tiempo tenemos una sección que también tiene mucho juego vámonos a la porra a la porra esta semana hemos dado una pregunta del libro también ya daremos el acertante ese desayuno doble gracias a way en el bowie en durango cuando abra en la hostelería pues seguiremos con esos desayunos pero daremos el nombre del ganador os pido una porra rápida resultado para este fin de semana 21 21 se perdió este día la música vamos arriba 30 bueno 30 rafa barrotia 20 20 también me vale alés 10 en todas 1 0 y de penalti en 97 me da igual y rápidamente vamos con la que venga aquí tengo la quiniela voy a dejar el balón en el verde y comenzamos con la quiniela vale empiezo en la izquierda sepe la yastegui levante elche 1 villarrealreal madrid x sevilla celta 1 eibar getafe 2 cádiz real sociedad x granada valladolid 1 a la vez valencia 1 atletic betis 1 alcorcón lugo 2 málaga aleganés 1 mallorca sporting x mirandés cartagena 1 rayo gallecano castellón 1 oviedo fue en la brada 1 y pleno al 15 ese resultado atletico de madrid barcelona 11 11 11 11 muy bien quién va a echar la quiniela yo mismo es muy caro es el día a gente le digo no te escapis tú no te vas a escapar te quedas te quedas cerca bueno chicos un auténtico placer se vega yastegui es que ricasco por la asistencia gracias a vosotros y anta múgica muchas gracias seguimos en contacto seguro mister rafa ahora un placer e igualmente barredesma a les gracias como siempre a tope y es que ricasco a todos se quiere insistir porque este programa lo hacemos todos han pasado ya son 7 tertulias 7 x 4 28 invitados y los que quedan nos repetimos seguimos con la colaboración de muchos amigos mucha gente que quiere venir aquí a hablar los lunes de fútbol de nuestra atletic y de verdad personalmente os quiero agradecer que vengáis que estéis con nosotros que hagáis este programa de momento la gente está encantada buenas críticas disfrutando pues sobre todo de hablar de nuestro equipo y ahora a la vuelta volveremos porque tenemos que hablar de algo diferente como siempre tocamos otras disciplinas y hoy artes marciales volvemos de inmediato